¿Qué es el ministerio hispano? Ese modelo ya realmente lo estamos dejando atrás. Hoy lo común es el pastor, es el pastor de la iglesia y hace ministerio tanto en inglés como en español y se convierte en un ministerio bilingüe, ¿no? Donde el pastor o la pastora son los pastores de la iglesia, ya sea que sean pastores principales o asociados. Y eso ha llevado a que los pastores o las pastoras tengan más confianza en sí mismos. El hecho de que sean tratados como iguales les da a ellos, lo digo por mi experiencia, nos da la confianza de saber que tenemos oportunidades, que somos escuchados. Pero más que eso, que somos respetados y que hay confianza. Y al hacer eso, plantamos semillas que son invaluables, porque esas semillas van a crecer, van a dar fruto y se van a convertir en bosques. Cuando me refiero a las semillas, me refiero a nuestros niños, a nuestros jóvenes que están allí en las iglesias. De ahí van a salir los líderes.